y muy buenas tardes acá desde TV Calle Barina pues tenemos la presencia del amigo Ramón Garrido quien es el director técnico del equipo de fútbol de la población de Libertad de Barina quien se dirige hoy a la ciudad de Barina a jugar la semifinal contra el equipo Los Procedentes amigo Ramón que nos puede decir de este partido que van a realizar el día de hoy en la ciudad de Barina bueno ya este partido es una revancha porque le tomé fuego, lo perdimos contra ellos y ya bueno Dios nos dio la oportunidad de volver a jugar con ellos y hoy vamos a ganar esa vez porque también los jugadores no fueron completos, una entrada del balón al arco bueno fue un juego que estuvimos ahí pero lamentablemente no ganó y hoy es la revancha van con la mentalidad positiva de traer la victoria a la ciudad de Libertad claro de traer la victoria a la ciudad de Libertad y para pasar a la final que mensaje le da usted a distintas personalidades, a distintas personas que hay aquí en el pueblo con respecto a que le hayan prestado la colaboración o que le puedan prestar la colaboración para ustedes enmarcarse y llegar firmemente hasta la final de este campeonato contamos con dos o tres personas una que fue con Feria Charawi que nos patrocinó para la parte de la inscripción José Cachámono Dolores también y Ernesto puso que entre los tres paró la inscripción y entre nosotros los alegrados prácticamente este equipo lo hemos llevado ante nosotros mismos no habíamos tenido colaboración de ningún ente público, nada de eso solamente nosotros mismos lo jugamos bueno pues TV Calles se desplazó el día de hoy para brindar el apoyo a este equipo de fútbol quien representa al pueblo de Libertad Varinas en este campeonato que se realiza en la Palacio Bajardo en la ciudad de Varinas y hoy enfrentarán a los profesores para TV Calles Varinas informó a San José Cachámono este médico siempre tiene mi familia que sea la mejor que el alumno que sepa que sea la mejoritud delhingya